Hola, hola, para los que no me conocen, yo soy Gaby Chai, bienvenidos a mi canal Hoy les traigo un video de haul, tenía muchísimo, muchísimo tiempo en hacer un video como esto Súper variado, súper de todo un poquito Y estas compras han sido desde hace semanas, hasta creo que meses atrás, hasta ahorita Las he estado acumulando, acumulando, acumulando Así que, vamos a empezar Bueno, vamos a comenzar con cabello Me compré, en Venezuela me hice la queratina No me quedó el cabello así, completamente liso Porque lo tenía bastante maltratado Me quedó así como onduladito, después de lavármelo Y compré, que lo encontré súper, 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 súper económico Este spray de L'Oreal, que dice A ver, aquí no se ve Dice que es para, para Aquí sale Que es para las ondas Y de verdad, me ha encantado, me ha encantado O sea, simplemente me lo pongo Después de lavármelo Y ya, me quedé el cabello así como Con onditas Y me encantó, me encantó, me encantó Y solamente, este lo compré en Don Quijote Lo encontré en rebaja Y me costó como 500 yenes, sin más recuerdo Tenía el precio de 700 Pero después cuando vi el ticket Tenía aún más descuento de lo que tenía Así que, buenísima chica Para las que tienen el cabello Y de lado como yo Pues va muy, muy bien En otras, yo creo que si ya lo había visto Lo había puesto en Instagram Encontré una rebaja Yo soy amante de la rebaja O sea, yo no soy de comprar A un precio normal De verdad que no Yo, yo veo rebaja y ahí Me tiro de cabeza Sin, sin mirar atrás Y encontré Yo estaba loca por perfume Yo quería un perfume de diario Y quería un perfume de Para salir, todo lo demás Pues encontré un paquetico Que me salía en 5000 yenes Digamos que es un equivalente Como a 50 dólares Y me traía 4 perfumes O sea, 4 perfumes O sea, iba a morir Y de los perfumes que eran Eran de Gucci O sea, traían 2 de Gucci Uno de Samurai Que este es una Este es aquí de Japón Y huele riquisísimo Traía este de Gucci Traía este otro de Gucci Y traía Otro más Pero se lo regalé A Susie Que ustedes ya la conocen En el video pasado Le dije cualquier día Que eligiera Y yo eligió otro Un spray Así que ese lo regalé Pero Una ganga De verdad que una ganga Porque un solo perfume Te sale en 5000 yenes O sea, te sale lo que costó Los 4 perfumes Y huele riquísimo Me encanta Este lo uso más que todo Para diario Y huele divino Ahora pasando A maquillaje Quería probar Yo uso siempre La base De Chiseido La de Integrate Pero quería probar Otra base Y compré esta De Maybelline Que la verdad Me gusta O sea Tampoco tengo Mucho tiempo Usándola Miren más o menos Y Así Lo malo es que Aquí en Japón No tiene Mucho Como Digamos que Mucha variedad En colores Pero Me gustó bastante Esta Miren No sé si se logre Anotar algo Pero cubre Digamos que no es Cobertura Así máximo Que ves en la cara Pero es una cobertura Suave Y así que Es la que Más o menos La que yo estaba buscando De otra cosa Es Yo amo Amo Las máscaras De Maybelline Y me compré Esta Porque esta ya se me había acabado Aunque Confieso Que A partir de Ahora Estoy enamorada De las máscaras De MAC Otra cosa que compré Fue Este Ya les voy a decir Porque estoy enamorada De las máscaras De MAC Este lapicito Para las cejas De Chiseido Yo tengo la pomada De Anastasia Pero ya vi que a mi amiga Debbie le pasa lo mismo Yo tengo la pomada De Anastasia Pero no sé por qué No la sé manejar O sea No sé No me queda Como en los videos Que te sale Y que te queda La ceja perfecta No me queda O sea Yo intento Hacerlo Pero No sé Y La verdad Sale más barato Que un lapicito Que el que yo compro Porque El lapicito Me dura como Un mes Dos meses Mientras que la pomada Te dura un montón O sea Yo la tengo ya Varios meses Y está más de la mitad Pero No me hallo con la pomada Así que compré Este lapicito Que es de Chiseido Es para las cejas Y te las va Pintando Obviamente Así Y me encantó De verdad que sí me gustó Sobre todo Para delineármela Y para pintarme Día a día Me gustó mucho Este lapicito Otra cosa que compré Que también es Ganga Ganga Espectacular Y esta se la debo Esta se la debo A mi amiguita Fabi Porque yo me iba a comprar Otra cosa Y ella me dice Que se la debo Estaba en Estados Unidos Y me dice Ay mira Esta fearta Que está ahorita En la tienda Y amé Miren este estuche Tan precioso O sea Todo esto Por 21 dólares Y aquí Adentro Traía Un labial Miren Que hermoso Claro Para esta temporada Yo creo que no le va muy bien Este labial Aunque yo no soy De seguir De seguir Colores Por temporada Yo me pongo Lo que quiere ya Pero Si es como muy Muy veraniego Pero precioso 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 O sea Un solo labial De esto Aquí en Japón Te cuesta 3000 yenes O sea Casi De hecho El que a mi me gustaba Me costaba casi 4000 yenes El doble De lo que me salió Todo este set Traía este labial Traía este otro Que es parecido Al El color Es muy parecido Miren Precioso O sea Demasiado Hermoso Yo no soy Tanto De rosado Yo no soy Tanto de rosado Yo soy más De colores Tierra Como marrón Vino tinto Rojo Rojo Tirado A vino Esos son mis colores Más favoritos Más favoritos Mis colores favoritos Me traía También traía Este Esta máscara Por eso digo que A ver Ahora en adelante MAC se convirtió En Mis máscaras Más favoritas Dale con el MAC Es así Miren El lapicito Es así Pero Como 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 Claro Yo la uno Con esta O la de Shiseido Y te levantan Las pestañas A ver si me las puedo echar Miren Te levantan Las pestañas Muchísimo Yo me lo pongo Aquí En la puntita Y hace un cambio Y aquí abajo También me la La pongo En las pestañitas Abajo Y de verdad Que levanta Mucho 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 Las pestañas Me enamoré De este De esta máscara Y en el set De que Esos eran los 20 El set completo Eran esas Cuatro cosas El estuche Los dos labiales Y la máscara Pero te dan un regalito Y me dieron este Primer De regalo Así que Me pareció Ideal Ideal Bueno Y otra cosa Que adquirí Estas Estas Semanitas Fue Esta paleta Que yo Amo Estos colores Me encantan Son muy 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 Yo Estos son Mis colores Favoritos De todos Miren Que Que hermosa Esta paleta Es de A ver El papelito Se va a caer Es de Esta marca Chrome La verdad Yo quería La de La de Morphe Pero Yo tenía que pedirlo Por Amazon Para que le pudiera Llegar a mi esposo Rapidísimo Y en Amazon No estaba La que le quería Y me pareció O sea Esa estaba Y tenía un precio Miren más o menos Como pigmenta Ese Miren este Este me encanta Este color Miren A ver Miren Que precioso De verdad Lindísimo 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 No me arrepiento A ver aquí Esta paleta Y son los Que he estado usando Esta semana Inventando Inventando Maquillaje Con la paleta Y me encantó De verdad Me encantó Bueno y en cuanto A ropa No he comprado Mucha ropa últimamente De hecho en Venezuela No compré Absolutamente nada Yo no sé por qué Estaba tan Disfrutando mi viaje Que no Nada que ver No quise comprar Absolutamente nada Me compré Estas son Estas son Unas medias Panting Miren que preciosa Y trae Este dibujito Como si Y queda como si fuera Un tatuaje Así Me encantó Yo soy amante De las alas Me encantan Las alas Y me encantó Este No sé con qué Me lo voy a poner Pero me encanta Y de esta Este también Era una ganga Que me metí con Susy A una tienda Y eran Tres pares Por 300 yenes O sea Cada una salía En 100 yenes Y miren El precio real Es de Mil yenes Te dice Tres por mil yenes Pero realmente Eran Tres por 300 yenes O sea Uy sale el sol Y me compré Yo me compré Tres Lo que pasa es que Ya la saqué Estos son de corazoncitos Porque me las quiero poner Para el día de San Valentín Miren A ver si se logra ver Los corazones Miren que linda Son unas medias panties Y traen los corazoncitos Me encantó Y había De hecho me compré Otra Pero no la tengo aquí Que era Es toda negra Como hasta la mitad Y trae como si tuvieran El higuero La red de la media Pero trae como si tuviera Un higuero Me encantó Ahí fueron las tres Que yo compré Otra cosa Esto fue lo Bueno En esa tienda También compré Medias Para el frío También costaban 100 yenes Cada una Era 3 por 100 Estas las compré No Estas las compré En una tienda De 100 yenes Pero en esa tienda De las medias También compré Otras 3 más Que ya me las puse Y no sé dónde andan Pero de estas Que me encantan Estas medias Ahorita En invierno Son súper 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 ricas Otra cosa También enganga Porque es que Esta es la temporada Donde salen Todas las rebajas De todas las tiendas Yo soy amante De las bufandas Tanto las bufandas Como los sombreros Amo las bufandas Los sombreros Los lentes de sol Todo eso me encanta Estas son unas bufandas Pero son las bufandas Estas que son cerradas Estas las que En la tienda De 300 yenes Pero estaban En 50% de descuento Así que me costaron 100, 150 yenes Pero quedan súper A ver si me logro poner Así Son, ya te lo pones Así y quedan Quedan así Me encantan De verdad Ya tenía todavía la etiqueta No me la he puesto Pero quedan así De verdad A mí me fascinan Este tipo de bufandas Y de estas Déjame quitar Y de esta Me compré dos Esta y esta otra Que me encanta Este O sea Me gusta mucho Uno vestida Todo de negro Y te pones La bufanda Que de paso Que te cubre muchísimo El frío Porque a mí Si me da el frío Aquí me da frío Todo el cuerpo Entonces te cubre mucho El frío Te da un toquecito Así todo Fashion Bueno esto fue lo que me compré Ahí de bufanda Yo estaba Esto fue Esto me encanta Me encanta Yo estaba loca Por una chaqueta De esa Ellas tienen un nombre Pero no me recuerdo Ahorita el nombre Son este Este tipo de chaquetas A ver si Que son así Y lo mejor de todo Es que Es Reversible Miren que se puede O sea Dos chaquetas en uno No Es que yo leí a mi marido Yo ahorro Yo ahorro Con todas estas rebajas Con todas estas rebajas Yo ahorro Miren Se puede poner así Y se puede poner En toda negra Toda negra Yo pensé Como este O sea Negra negra Así es muy simple Hay unos Como unos Tengo todas las manos rayadas Hay como unos Parchecitos Que yo los vi en H&M Que deben quedarle Preciosa Para ponérselos Y me encantó Me encantó esta Para las que viven En Japón Esto lo compré En Chimamura Y en Chimamura Hay muchísima Muchísima ropa Súper económica Y de verdad Me fascinó Me encantó Estaba indecisa Entre esta Y otra que es igual Pero un fondo Blanco Y por adentro Era verde militar Me encantaba el verde militar Pero no me gustaba mucho El fondo blanco Del otro lado Así que me preferí Comprarme esta Y queda Súper 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 linda A ver cuando Hago un Off-fit Con la chaqueta Me encanta Como queda Bueno De las cosas Que compré en Venezuela Solamente compré Una sola cosa Para mí En Venezuela Y fue esto Que también me enamoré Pero es como Para la playa Yo lo veo Como para la playa Y de hecho En la tienda Estaba como En traje de baño Es para La tienda Es súper 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 finita Yo la usé Para el cumpleaños De mi hijo Que era un Y miren que linda Que aquí tiene Unos flequitos Que era una piscinada Tiene unos flequitos Y es así Todo Delgada Todo así Grandecita Y para Para la playa Pues La encontré Preciosa Me encantan Los colores También Y como la mayoría De mis traje de baño Son todos Negros Pues Le va súper bien Otra cosa Que compré Y esa también La compré En la tienda De Shimamura Donde compré La chaqueta A mí me encantan Los sombreros Miren Esta preciosura De sombrero No está hermosa Lo que pasa es que Tengo mi moñito aquí Y a lo mejor Me lo va a aplastar Pero Ay Me encanta De verdad Soy amante De este tipo De sombrero Y lo mejor De todo Es el precio Dios mío Miren Miren Cuánto cuesta Costó 500 yenes O sea De 1980 Lo pusieron 500 yenes Yo lo vi Me encantó Y no lo compré Para yo ser así Y me vine a la casa Y estaba todo el día Y le dije Ay no sé Si vamos a poner el sombrero Estoy todo el tiempo Pensando en el sombrero 500 yenes Y de verdad Me encanta Me encanta el color Me encanta Me encanta todo Me gustó mucho Así que vamos a ver Bueno Y en la tienda De H&M A mí me encanta La tienda de H&M Pero no encontré Ninguna rebaja buena Más que esta gorra Miren El precio 200 yenes Miren Qué preciosa Que es Tengo mi moño Tampoco se va a ver Pero me encanta Me encantó La gorra De verdad Me fascinó Esto fue en H&M Bueno Y en cuanto a uñas En Don Quijote También encontré Estos Opi Que estaban En rebaja Miren Qué colores Tan preciosos Compré Tres Estos tres Unos colores Me encantaron Estos colores Verdad Me enamoré Están en 700 yenes Y este es este color Que tengo yo ahorita Y de verdad Que son buenísimos Secan al toque Y me fascinaron Los colores Me enamoré También encontré Este Miren Que todavía Ni siquiera lo he usado Están en 500 yenes Este Opi De Hello Kitty Es amarillo Pero yo creo que Poniéndole algunos stickers Se ve Súper lindo Y este Que es de NYX Que también Me encantó Este estaba En 100 yenes Había una Una rebaja Súper 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 Eran varios Pero me gustó Este porque Es más o menos Como este color Y cuando lo unes Se ve Precioso Se ven unos estellos Lindísimos 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 Y me encantaron Bueno Y por último Esto fue un regalito De mi esposo Como No la he abierto todavía Miren que todavía No la he estrenado Es esta cartera De Michael Kors Que me encantó Me fascinó Miren que linda Es súper Súper sencilla Pero me parece Súper preciosa Y por dentro Es amplia Tiene dos compartimientos Tiene para poner el celular Tiene otro Adentro tiene Un bolsillo Aquí tiene una Para abrir aquí Y colocar más aquí adentro Y otro compartimiento Me encantan las carteras Que tienen muchos compartimientos Porque odio las que no tienen nada Entonces tienes que meter todo así Y se te pierde todo No sabes dónde está Mientras que las que tienen así compartimientos Ya tú sabes dónde meter cada cosa Que si Las cosas maquilladas de un lado Las cosas de Las estaditas de otro lado O sea Sabes dónde está cada cosa Y me encanta No me la he estrenado todavía Bueno Y esto no No fue compra Pero fue el día de suerte Yo tenía Yo me acuerdo que chiquita Yo era muy muy buena Con las maquinitas Y las maquinitas Y los que agarra los muñequitos Y los t-rax Yo era buenísima O sea Siempre agarraba Pero tenía años 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 De no ganarme Ni un solo peluche Y fuimos la semana pasada Al lugar Para jugar Maquinitas Y me fui a gastar los juguetes Y miren que Miren que fisiusura Me sacó No es hermoso Miren que divinura Y me saqué Este Mickey Y lo agarré En la primera Se vino Él quería venirse Con ti Se vino Y de hecho Había otra maquinita De Mario Mario Bros Que mi hijo Lo quería Y le di Y le di Yo tengo que sacar Ese Mario Tengo que sacar Ese Mario Y se vino También el Mario Y anda por allí Mi hijo se va a acostar Siempre con el Mario Bueno chicas Y esto Ha sido todo Por este video Espero les haya gustado Espero les haya servido Sobre todo Para las chicas Que están aquí Bueno y hay cositas También que son De Estados Unidos Que a lo mejor Y hay todavía Las rebajas Yo me despido Hasta un próximo video Y nos estamos viendo Bye